hola amigos aquí estamos con otro vídeo allí está francis que el día de hoy pues acaba de dejar de llover y pues ahí zoculo dice que nos va a invitar al cafecito con pan ah si vamos a invitar al cafecito con pan porque realmente en esta llovedera ahorita queda rico va un cafecito bien caliente sale más rico va dijo luis tengo ganas de un poco de chocolate tiene gripe si va bueno todos no tiene es gripe más gripe todo va zoculo se fue a inyectar dice para que sí ya se viene a inyectar también no son muy caras va y son buenas es de la farmacia de los pobres si ah si pues van de la pacheco son de 100 para arriba 100 para arriba va si pues y a veces le ponen a uno una inyección que ni siquiera le hace nada a uno que no es para la enfermedad pero son apropiables no es para el café no es para el café ya casi ya los pobres están comiendo ya pues ya tiene una gran hachombra ya van creciendo en un par de días hasta chiquitietos y ya ya van hasta grandes ya los aprios tienen ya gustaron casi cinco huevos ya las gallinas ya están poniendo ya ya entonces ya van ya ya son gallinas ya pues y son bien mansitas y son bien mansitas si vamos a nadie la molesta aca Luis quería pero chocolate va Luis compre uno de este para echarle mi café ah mi hija compro ah eso ah puchica vean ahí son cinco pequeños no le da armonía comer huevos ni esos ricos pues vayámonos hay que esperar para que se culequen ah si puedes decir porque como ya están poniendo ya se van a culecar también cierto si es cierto con permiso Sokulo lo que pasa es que acaba de terminar de llover y cuando él venía se mojó todo si pues un cafecito con pan ah no tiene base no enciende ajá no le había subido la llave si pero como la se le deja bajada por protección verdad si para que no sucedan los accidentes que pasa que no bueno muchachas a mi vino David ya que pasa que andaba trabajando muchachas a mi mandaron a trabajar al otro lado y pues ah si vamos no hombre de veras me mandaron a hacer un trabajo y hasta ahorita regresé muchachas y sabe porque ando mero ronco ajá ya había regado ah riega entonces si iba a agarrar fuego ahí está lo que pasa es que si la mantiene abierto se riega todo el gas está muy peligroso ajá tiene que tener uno listo le echamos el azúcar ahorita para que gare o no hombre de ultimo ajá ya cuando esta hervida verdad si a mi criterio le he echado el azúcar ahorita no se expande por eso dicen que es recomendable cerrar las llaves ajá ponerle que viene un patojo abren todas las llaves se riega ajá ya no hay nada no y se agarra fuego ah si cuando dejan la abierta la llave del cilindro ala ah un fósforo y boom no viste como ahorita agarro el estudo ajá pero bueno muchachas vamos a continuar en un instante al rato ya cuando la Francini nos ha hecho el café bueno amigos continuamos con el video bueno muchachas pues ya se va a repartir lo que es el cafecito muchachas ya que pues Francini ya terminó ahí de hacerlo y pues vamos a enfocar lo que es el café para que ustedes vean como quedó yo una vez quiero aclararle que le pedí permiso a Zoculo de estar alejando es cierto vean 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 porque después me digan ay la Katy o esa bola de cebo como me dicen como me quieren mucho te dicen asi? si cual es el como se habla? cual? el pan? si? ahi esta es que la gente hay gente que lo quiere a uno y hay gente que no lo quiere mira a mi si me quieren o no a mi me viene valiendo pues si no es que yo me crea mucho pero la verdad es que si yo agradezco por las personas de que me tienen aprecio si y hay otras personas que solo lo critican a uno pero esto si es si es cierto es cierto porque yo he visto de que ay la bola de cebo como se cree ay que no se que no se puede mira pues si uno esta gordito lo critican a uno y si uno esta flaco lo critican a uno entonces que quieren que uno este modelo o que digo pero veras que a veces que cuando lo critican a uno no dan ganas de comer uno a veces ya ni come o yo no voy a tomar café jajaja vamos a repartir vamos a repartir lo que son allá afuera a los muchachos a Soculo a Jorge y a Luis falta Maynor tambien que venga alla estan ya los muchachos vean los pongo ahi para que agarren o que hay que agarrar los tuyos pongalo ahi si el Soculo ya esta ahi mucha pero el cafecito esta bueno el café Soculo esta rico peor el pan ahorita asi como esta algo heladito va tiene cuidado mucho porque esta algo calientito alla hay agua si quieres echarle un poco ah puch que ahi me regalas un poquito vee ah el tuyente para hacer chocolate pira lata jajaja ah si el Chocopana ah si el Chocopana viene la pancina y pongo el resto ah gracias ahi ponemelo por favor gracias y Maynor muchachos va a venir al ratito ese barco va a ser un mandado ah si es cierto allá lo vi es cierto va a ser un mandado y pues bueno muchachos ahi esta el gatillo miren muchachos siempre el gatillo sabe porque ese gatillo cada vez de que de que nos ponemos a no se una golosina solo escucha el ruido de la golosina y ya viene volado a ver que onda es cierto no pero asi como ponganle que uno le da por el que el agarro comida ajajaja ya viene cada poco y tiene que pongan a un animal le pega porque ya no regresa ya no vuelve a regresar y como si sabe que le van a pegar ah pues si estaba diciendo a la vista que quería decirle que usted me dio permiso agarras a su barco ah si ahi aclare Zocolo de que ah no tengo pena que pueden decir de que usted está metiendo los barcos son para usarlos no yo le dije pues agarras el barco porque en que va a traer el café si si es cierto con el permiso de Zocolo muchachos nosotros cocinamos ahi cocinamos digo la Francine hizo el café ahi pues a ver que tal quedó el buce y el café ah pues yo siento que esta bien ya lo probé y pues siento que si quedó calidad jorge si no lo probaste jajaja si si no lo probaste jajaja si si no lo probaste jorge después de una lluvia pues medio frillita va pero si dejó fresco para mi dejó fresco si está fresco ehh un cafecito ya como dije vaya que Zocolo había venido con mojado mas que todo venía mojado venía mojado el Zocolo como en la pieza viene ajá y estaba lloviendo ajá y estaba lloviendo ajá y estaba lloviendo pero es que he tenido que comprar una cicla porque viene en los marras así debajo del agua o en una moto era mas caliado a Zocolo es cierto ahi para las personas que quieran apoyar a Zocolo con una cicla o ya sea con una moto que bendicion que bendicion si sabe porque los panas ahí vienen pequeños antes antes eran de Choca ajá y grandes los de Aquetzal los que yo compro son grandes miren muchachas ahí esta el gatillo ve para la gente que dice que el gatillo no se le da comida muchachas ahí esta vean miren como esta comiendo el gatillo ve ese gatillo pero que pasa es que uno le da comida siempre sigue es cierto siempre siempre se pone ahí a a ser bulla hijo ahorita jorge Ajays mas conocido como jorge conozco ante todo le agradece a Francini por preparar un cabecito no no tenga pena a frasces para eso son los zwei ahi nosotros que siempre venimos a convivir A veces nos agarra ya la noche Si nos quedamos aquí La noche queda que estábamos pasando con él Ah si es cierto Pero igual siempre convivimos con Soculo Para que Soculo no se sienta solo Diario lo visitamos Diario casi que convivimos con él Dejele Soculo No tenga pena Ahí hay pan Si hombre pero Le tengo que dejar a ocupar a usted Todavía hay bastantes panes ahí No se preocupe hombre No quiere ese güey Cuidado el chucho Ese es loco Si quieres comer No hombre ya No tenga pena Ya falta un minuto Se quemó la boca Está caliente el café Jorge No hombre está caliente el café Si está muy caliente Si mira hecha hasta humito el café Sí rico está Pero así mejor Si porque helado Así como dicen A veces le saca el calor a uno Ajá Si te lo tomas helado Como que fuera café frío O sea cosa Aquos que venden por ahí Sí No lo conocen por el nombre casi No lo conocen por el nombre casi La gente no distingue Que ella era un poquito más delgada Le pueden decir la pelirroja Porque es la única Así le dijo Así le dijo ¿Quién le dijo así? Doña Vicenta Le dijo a mi muchachas A la francina Y las pasaban que era pelirroja Pero bueno muchachas Yo creo que vamos a dejar este video Por acá entonces Y pues nos miramos en un nuevo video Hasta la próxima Bendiciones para todos Adiós Adiós